¡Bienvenida! ¡Suena! ¡Éxito! ¡Concieren! Morales, Anita Blas, la versión final ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Bienito, 5 de agosto! ¡Feliz aniversario, Pecaíno! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, 5 de agosto! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! ¡Añuelito, mamá! Si tuviera conocido ayer, o mejor no saldrías atrás No estaríamos siempre viéndonos y yo a estas vidas Sé que nuestro amor es prohibido Sé que no hay un beso dejado Aunque no es suficiente Aunque no es suficiente Te amaré a estos mil brazos Prefiero el peor castigo En mi vida que te deje de amar Aunque no es suficiente Aunque no es suficiente Te amaré a estos mil brazos Te amaré a estos mil brazos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenido, chicas! ¡Adiós! ¡Madrino Pioto! ¡Sotamari! ¡Bienvenido aniversario, pescarito! ¡Muchas gracias, hermanos llaveros! ¡Me agradezco por tu persona, padrino Pioto, mami! ¡Bienvenido! ¡Madrino Pioto! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Bienvenido, chicas! ¡Sian Jesús! ¡Bienvenido, chicas! ¡Sian Jesús! ¡Korales! ¡Muchas gracias para nosotros! ¡Si te viéramos a los ojos, dé! O mejor por tus sueños saldrás No estáis de amor, siempre viviéndonos Tú y yo, a estos días Sé que nuestro amor es prohibido Sé que no te crees un estado Aunque no se ve, aunque no diga Te amaré, a estos días No estáis de amor, siempre viviéndonos Tú y yo, a estos días Aunque no se ve, aunque no diga Te amaré, a estos días Te amaré, a estos días Manobra la mafia de San Francisco Mami Ángelo, Miguelito, Boncito Jesús de la Baila, adelante Julio, por favor Trátelo de retener ahí el muchacho Miguelito, Sintero, 5 de agosto Miguelito Tranquilidad muchachos Apoyemos nomás, nos comemos Tranquilo Jesús de la Baila, adelante Grigacho Tranquilo muchachos Miguelito Yo estoy pensando en ti Amor perdóname Desde que el día y el día Me dejamos tú y yo Pasó la noche tomando Más cervezas que recorren con penas Hasta llegar al corazón Te reza de amor Que sin ti ya no soy Te reza de amor Que esperando estoy Te reza de amor Que sin ti ya no soy Te reza de amor Que esperando estoy Tu perdón Ya, el que sí que sí ¡Ya! 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 Yo estoy pensando en ti, aburrándolo a ver Desde aquel día y ahí me dejamos tu amor Pasó, la noche tomó, más cervezas que recorren hasta llegar al corazón Desde aquel día y ahí me dejamos tu amor De mi amor, que esperándolo a ver Desde aquel día y ahí me dejamos tu amor Desde aquel día y ahí me dejamos tu amor Regresa mi amor, que sin ti me llego el sol Regresa mi amor, que sin ti me llego el sol Regresa mi amor, que sin ti me llego el sol Juancito Nancino, Buena Juancito Elwin, querido Guachita Juanito Nancino, querido Guachita Bueno, cuartos verales, cachetes y tostos Amándote tanto, me duele hacia el cielo Desde mi encuentro, ya no quiero mi amor En esta cantina, llora y llora y llora Si no, me duele a mi amor, que sin ti me llego el sol Acce mi copa y brinda por ti Quiero olvidar y cantarte por ti Quiero olvidar y cantarte por ti Debes bailo, bailar y cantarte por ti Acce mi copa y brinda por ti Quiero olvidar y cantarte por ti Ese rico feñero por ti, que no olvido ni que un día ni estés por ti Marino Gapote, que pase ese pobre el rico Ese es el capaz de Que rica señores, que rica marino Gacina, para todos los amigos, todos los musicaderos Para todos los grandes amigos y todas las lindas gente chera que venden a su acompaña